¡Suscríbete al canal! Este barrio rico, al lado de la casa de Michael También cerca del apartamento Eclipset Towers Y bueno, vamos aquí con el coche En este caso tengo un coche, un futo, esto es un viejo Y entramos aquí en la mansión esta Esta mansión que hay, con las puertas azules Así tipo de vuelo Y nos acercamos a esta puerta que veis Esta puerta que veis Nos acercamos hasta que se abra Y cuando se abra lo que haremos es acelerar contra ella Acelerar, manteniendo el freno apretado Y ver lo que pasa Bueno, ahora sería un salto fallido Con algunos coches eso funciona Con algunos sí Y probando Con un coche que sale perfectamente es con un taxi Con un taxi o con un coche policía Procurando que lo hagáis con estos coches Y lo que hacemos es la misma operación Acercamos el coche Hasta la puerta cuando se abra Esperamos a que se abra la puerta Y cuando se abra aceleramos Y frenamos Y dirigimos el coche hacia el seto Y bimba La hostia Se produce el super salto Hacia las nubes y más Esto es la hostia Este salto es increíble La petarda que pega De aquí se puede ver todo hacia dos santos Y bueno Este super salto sirve con coches Con blindaje cero Esto es un coche de policía Un taxi tienen por ejemplo O algún otro coche Y probando Y bueno Aquí la palmamos Voy a enseñar que también funciona con el coche policía Hacerlo vosotros Y bueno A ver si llegamos a 30 likes con este vídeo Por estos super saltos Mega saltos increíbles Y bueno Suscríbete si no lo estás Comenta lo que quieras Deja tu like Que nos ayuda mucho Y hasta otra Bimba Palmada de 15